Gracias Alex. Hola Robert, ¿cómo estás? Buenas noches, Vladimir García en vivo para TUDN. Preguntarte cómo te deja el partido sobre todo por la contundencia. ¿Ganas tres puntos? En algún momento dijiste que primero es ganar, sumar y después encontrar las formas poco a poco, no por el poco tiempo que tienes, pero ¿cómo te dejan esas sensaciones que hoy se gana por la marcación de un penal, no tanto por la definición en creación de jugados? Sí, de repente las que se crearon no se concretaron, pero me deja tranquilo en el sentido de que estamos generando, y el gol vale también de penal. Si fue de penal fue porque alguien estuvo adentro del área, entonces quiere decir que se generó para estar adentro del área. Entonces me deja tranquilo en ese sentido y los goles van a llegar, estoy seguro porque este equipo aparece cuando tiene que aparecer, la calidad está, y yo sé que está acostumbrado a aparecer en los momentos que se requiere. Multimedios. ¿Qué tal Robert? Daniel Santillán de Grupo Multimedios. Quería preguntarte, ¿cómo tomó el grupo el tema de las rotaciones en el cuadro inicial y luego también qué sucedió en el medio tiempo que se tuvo que echar quizá reversa con el planteamiento y usar a hombres que no estaban quizá para el once? No, no se echó reversa, pero para empezar el grupo lo tomó bien, lo entiende perfectamente, que necesitábamos dosificar las cargas, equiparar el rendimiento, el rendimiento, la participación, perdón, de los que tenían menos minutos y para la seguidicia de partidos que se nos vienen era necesario dosificar en ese aspecto y después no se echó nada para atrás. En las circunstancias del partido vimos que era necesario ingresar los jugadores que ingresaron y porque teníamos que ganar, porque eran muy importantes los tres puntos de hoy y bueno, gracias a Dios y al trabajo de ellos. Gracias Alex, Robert, Sergio Treño, Fox Portes, buenas noches. Te dice algo que cuando, retomando la pregunta del compañero, que cuando ingresan ya Córdoba, los que normalmente son los titulares, ¿se resuelve el partido hasta cierto punto? Perdón, no te entendí. O sea, te dice algo que al entrar ellos, al hacer estos cambios, se resuelve. Claro, claro, porque también hay una realidad, ellos tienen más minutos jugados, tienen más participación, tienen más ritmo. Entonces, por eso queríamos también ver los que tienen menos participación en una situación que inicie en un partido, cuánto sea que no iniciaba Fulgencio, cuánto sea que no iniciaba Laine, cuánto sea que no iniciaba Nico López. Entonces, hoy tuvieron la responsabilidad, porque digo los tres, porque fueron los tres que salieron a mitad de tiempo. Sí se nota la diferencia. Y bueno, se nota la diferencia por lo que les digo, porque de repente ellos tienen menos ritmo, menos minutos participados, pero hoy había que sacar el partido también. Le dimos la posibilidad, se le tiene la confianza, es un plantel muy vasto y necesitamos que ellos tres también entren en ritmo para que en algún momento, en algún partido que nos restan, podamos echar manos a ellos. Últimas dos preguntas, ¿sí, Espian? Los órganos de Hector Tello de Espian. En el tema de la contundencia que hoy en este partido se generó mucho más que ante Querétaro, con los movimientos que ya explicaba, ¿cree que de pronto no sea solamente el trabajo en cancha, sino también que el jugador de pronto en este bache de resultados que se le vino y que se vinieron estos cambios, haya perdido la confianza y que necesite un tema de coaching deportivo que se pueda apuntalar en ese sentido? Porque pareciera que es más seguridad frente al arco que el trabajo de lo que ha hecho usted en la semana. Todo sirve. Nada resta cuando es para buscar, mejorar el aspecto anímico, la confianza, la seguridad, el creer primero en mí mismo para después confiar en el compañero. Todo sirve. Pero yo creo que el equipo, en este momento, hay que rescatar las cosas positivas. Hay que rescatar el cero, otra vez tercer partido consecutivo sin gol recibido. Y creo que hoy los equipos que son sólidos atrás sedimentan una solidez para que de ahí en más podamos ir adquiriendo esa confianza que de repente se había perdido poco a poco. Entonces, el equipo tiene gol. En cualquier momento sabemos que arriba se puede concretar. Pero lo que era muy importante era retomar la solidez defensiva y la confianza y la seguridad en nosotros. Y poco a poco se va saliendo adelante, se corta una mala racha del torneo de liga. Entonces, tratamos de sacar las cosas positivas y con eso nos aferramos para seguir acumulando entrenamientos. Que es lo que necesitamos acumular entrenamiento porque en ese entrenamiento también genera confianza. Generas el poder coordinar movimientos, el dar un pase preciso, el ser un buen control. Entonces, cuando ves que el grupo entiende y asimila e intenta hacer lo que mucho o poco pudimos hacer, ya sea en videos, en charlas, en los poquitos momentos de entrenamiento que tenemos, lo intentan hacer. Hoy se vio mayor coordinación defensiva y eso a nosotros nos alimenta a que tenemos que seguir por ese camino. Última pregunta, Javi. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Buenas noches. Sería muy responsable de mi parte preguntarte cuándo van a caer los goles, porque queda claro que el problema de Tigres no es en la generación. Con Chima en la dirección técnica también el equipo era uno de los que más genera en el torneo local y ahora contigo vuelve a repetir la misma historia. Esto que no caigan los... o sea, de que generan las jugadas, ¿verdad? Esto de que batalla... porque tampoco es cuestión de calidad, ¿no? Porque entiendo que tienes un gran plantel. Esto de que los goles no caen pero se generan opciones, ¿también te preocupa que pueda generar más desconfianza en los jugadores? Porque llega una etapa del torneo que es importante y en donde los goles, digamos que valen más tanto en la CONCACHAMPIONS como en la Liguilla. Bueno, soy muy honesto, no me ocupa en este momento eso porque sé que este equipo cuando tiene que aparecer, va a aparecer. Cuando va a tener que meterla, la va a meter. Entonces, en los momentos está acostumbrado, tiene toda la experiencia y la trayectoria demostrada cuando ellos tienen que aparecer, van a aparecer. La calidad en el momento crucial sale a flote. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Gracias.